Estimulando el placer Tu mente se mantiene suspendida Y mejor que alguna vez nos perdimos en praderas Donde hoy lloramos el futuro Que soñamos siempre Que le diste tu nombre por no querer querer Aún es solo en esos números No existe atrición más que amén De ignorancia Donde tu libertad no es la voluntad Tu descanso es con cadenas que te abrazan Mientras los ciegos te pierden en la eternidad Toma atrás de venidos censitarios Buscan placeres en mundos imaginarios Los clandos sociales para saciar el reto Y nosotros los peores aplaudimos el fuego Y pensar que alguna vez nos perdimos en praderas Olvidando el tiempo Donde hoy lloramos el futuro Que soñamos siempre No hay falta de estímulos Si el contacto necesario Nos traje la rutina de todo lo ordinario Creando monólogos internos Lo que me explica la pasión Caemos en las profundas aguas de la regresión No existe prisión más grande De tu ignorancia De tu libertad Esa voluntad Tu descanso es con cadenas que te abrazan Mientras los cerdos se pierden en la eternidad Debo volver Presiento Debo volver a esa ciudad Debo volver Reclamo Mi pasado Entre tanta ambigüedad Debo volver ¡Oh! 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 ¡Oh!